Hola amigos, hoy tenemos un caso bastante terrible de viruela con clamidia, entonces vamos a aprovechar para hacer un review de ambas patologías, este es un juvenil, como vemos es un juvenil y lo primero que hemos hecho es no molestarle puesto que está bastante grave, entonces le hemos instalado, le hemos puesto su agua y su comida, le hemos dejado tranquilo lo siguiente ha sido ir a preparar todo el material que necesitamos para tratarle, puesto que va a estar todo preparado y solo se le va a manipular, pues nada, es a escaso un minuto para darle la medicación y las pomadas entonces bueno, vamos a empezar por la que suele ser menos grave, aunque la tenga grave ahora mismo, que es la viruela la viruela es un virus, cuya cuarentena que tienes que realizar son dos semanas oye, ¿qué haces? oye, qué piño y todo de bebé ah mira, estoy bien de aquí eso, danos el ojo bueno bueno, pues la viruela es un virus y ahora que hemos aprendido todos un poquito de virus, los virus hay que pasarlos entonces la viruela se pasa en 15 días pero ¿qué ocurre? que normalmente cuando tienes el sistema inmune ocupado con un virus pues intenta dar otras infecciones secundarias, sobre todo además si estás desnutrido y demás entonces con la viruela siempre lo que vamos a hacer es un tratamiento de la máxima calidad posible en alimentación, vitaminas, minerales, probióticos y demás para que esté lo mejor alimentado posible y además vamos a desparasitar y vamos a tratar, interna y externamente y vamos a tratar todas las infecciones secundarias oportunistas las más habituales junto a la viruela son tricomonas y hongos en el digestivo superior pero también podemos tener digestivas como pueda ser una E. coli o coccidios entonces vamos a tratar todas las infecciones secundarias la viruela hemos dicho que se pasa en dos semanas es decir, vamos a tener que estar en cuarentena dos semanas se va a transmitir tanto por secreciones de por arriba como secreciones de por abajo así como la transmiten ya sabéis mosquitos y similares por ejemplo la mosca de la paloma entonces hay que tener esa precaución y ¿dónde le apreciamos la viruela a este pobre pollo? pues en el pico le ha salido como lo que llamamos una costra histérica unas membranas como amarillas que salen en la forma cutánea que es la exterior la que podemos ver más fácilmente salen en el pico, alrededor de los ojos, alrededor del oído, alrededor de la cloaca o en las patas siendo fundamentalmente donde salen alrededor del pico de los ojos normalmente estas costras histéricas bueno pues van progresando secan solas, no se pueden arrancar porque sangra y en general no causan mayor problema salvo en casos como este que está afectando gravemente a la integridad del pico superior y puede que lo pierda pero no es habitual normalmente la viruela no da problema si los pacientes se recuperan de manera fabulosa ¿qué le haces en las costritas? ¿le echas un poquito de betadine? sí, para intentar evitar que la replicabilidad local del virus le vamos a echar betadine mañana y noche esto es si es la forma cutánea, la que es externa y cuando llamamos viruela húmeda cuando además la tenemos por dentro por ejemplo, abrimos la boca que este tiene un poquito y tiene pues como una costra por dentro vamos en las mucosas entonces en ese caso vamos a aplicar betadine bucal que es una dona ayudada también para evitar que sigan creciendo puesto que si el pollo o el juvenil o el adulto están débiles a más débiles esté más van a progresar estas costras discéricas entonces bueno, en resumen la viruela se puede vacunar si bien lo normal es que sean vacunas combinadas por ejemplo con paramixovirus pero no nos tenemos que obsesionar puesto que esto va un poquito por zonas y según si es grave o no en tu zona si hay muchos casos de viruela o si su virulencia nunca mejor dicho es grave aquí en Madrid no tenemos muchos problemas normalmente la viruela no da problemas hay poquitos casos al año entonces no es una enfermedad que solo vacunemos en Madrid pero por ejemplo las zonas de costa donde hay más moscas más insectos en general si puede ser recomendable vacunar y siempre evidentemente los palomares ya sabéis mosquiteras y demás y tener todo el mundo desparasitado y todo muy limpio entonces bueno ahora vamos a pasar a ver los productos de la viruela y después vamos a pasar a hablar ya de la clamidia para eso y para eso dice Pati que cambiaremos de ojo para ver la clamidia porque de este lado es un pollo con viruela de este lado es un pobre pollo pollo con clamidia vale lo tiene todo entonces que nadie se asuste la viruela pox como se suele llamar no se pega a las personas sin embargo es verdad he olvidado decir que sí que se pega a otras aves entonces de nuevo cuarentena no solo a palomas sino también a otras aves entonces tenemos aquí los productos básicos para el tema de la viruela bueno como siempre la sonda y la jeringa de un mililitro para medicar y alimentar y normalmente se usa como nuestra famosa moxi vale para aunque sea un virus no se combata a nivel de bacterias sí que va a ayudar para las infecciones locales que están generando algunas costas histéricas sobre todo en el pico y ahora volvemos al pollo que tengo que explicar infecciones oportunistas pero bueno para eso tenemos que utilizar ya sabéis por ejemplo metronidazol y micostatín ni estatina jarabe para el tema de que suelen tener siempre de secundaria aunque haya más incluso tricomonas y hongos pero bueno el básico como hemos dicho sería para las las zonas de costras donde se puede aplicar vamos a aplicar povidona ayudada para intentar que no replique mucho el virus y sigan creciendo sin parar para las zonas del si tuviéramos en la cloaca o dentro de la cloaca vamos a utilizar betadine de las zonas íntimas y para dentro de la boca vamos a utilizar el betadine bucal y lo vamos a aplicar simplemente con un bastoncillo de los oídos que más cuando está muy muy en el ojo alguna costra no es conveniente aplicar el betadine tan cerca del ojo vamos a utilizar pomadas antibióticas que alguaran o pomadas que también hay tipo de aciclovir contra virus y en este caso porque está usando una sonda tan pequeñita porque muchos casos de viruela como es externa usas la sonda CH14O12 si pero en este caso está tan grave que no hemos querido comprobar si valía la 14 y mido directamente a la 5 aparte de que tiene viruela húmeda tiene viruela húmeda tiene ya estrechado por la viruela entonces bueno básicamente normalmente decimos si no hay más infecciones seríamos para tratar infecciones cutáneas locales y luego bueno pues siempre de complementos ya sabemos lo primero que hacemos no es embuchar al pollo es darle 5 mililitros de suero con lactato en el que vamos a echar vitaminas minerales probióticos vale y la primera medicación si eso pasa y todo va bien vamos a seguir añadiendo vamos a poder usar inyectables en tratamientos que se nos van a alargar más de dos semanas siempre recordar el protector hepático pero bueno esto no es específico de la viruela son productos que vamos a empezar a ir enseñando para que vayáis añadiendo a vuestro botiquín la vitamina B12 que siempre viene muy bien para estimular el metabolismo un complejo vitamínico inyectable para que actúe más rápido y bueno la desparasitación interna externa y otro grupo de vitaminas bastante interesante entonces bueno ahora vamos antes sí que he olvidado decir que que he olvidado decir pues no sé déjame que lo piense así pues entonces he olvidado decir que tiene poca mortalidad salvo que por ejemplo perdamos el pico superior que puede ser un problema muy grave otro problema que pueden causar las costras si crecen mucho y permanecen mucho es también algún problema en alguno de los ojos si dañan los párpados o la córnea y el diagnóstico diferencial es no confundirlo con tricomonas que también causan unas placas en la cavidad bucal y a veces asoman por las comisuras y nos pueden confundir ni tampoco con la clamidia que tiene este ave en la otra parte en el otro ojo entonces bueno pues hasta aquí el repasito de la viruela de viruela en general el 95% de los pacientes salen de ello si bien por ejemplo este amigo tiene dos cosas tiene viruela y tiene clamidia aparte de estar hecho polvo y puede ser un caso que no lo pueda superar porque tiene más de una cosa es la viruela bastante avanzada que no lo pueda Gracias.